Música Gracias de otra mental, un ratico la llevamos ya pasando domingo y más adelante yo le sigo dando declaraciones ¿Usted tenía un problema? No, 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 para nada ¿Usted me chita aquí en el diario del cargo? Son cosas de protocolo, entiendo con la autoridad ¿En el diario del cargo? No, no, gracias Música